Para hablar de este tema vamos a saludar a Marcelo Listos, que es empresario de transporte de pasajeros e integrante de buses Paraná, a quien en principio le vamos a preguntar cuál es la situación actual de este conflicto. Mañana hay una reunión, están puestas las miradas a ver si hay una solución, pero ¿por qué nuevamente el conflicto y por qué se está volviendo tan crónico este conflicto del transporte de pasajeros? Bueno, ¿cómo estás Fernando? ¿Cómo le va? Hoy el transporte se ha agravado por la pandemia, pero esto ya se viene de arrastre. No hay una solución de fondo para solucionar los problemas que está arrastrando todo el transporte del interior del parque. Hoy la preocupación principal es poder restablecer los servicios, que se lo vemos bastante difícil, por una situación que conflicto con nuestros empleados, nace en la falta de recursos, como la mayoría de los comercios locales. Si no se tienen ingresos es muy difícil poder hacer frente a los salarios. Nosotros no tenemos ingresos al 50% de los salarios como muchas empresas lo tienen, que están pagando el 50% del sueldo del personal. Nosotros tenemos un complemento tarifario, que es lo que aporta a la nación y una parte que aporta a la provincia. Entonces, el aporte provincial es un aporte fijo que viene desde el año de enero de 2019. Nunca tuvo el ajuste. Nunca hubo un ajuste. A partir de ahí, también viene la prohibición de los ajustes de tarifa. Por lo tanto, se vuelve crónico no poder cubrir los costos. El insumo más importante que tenemos es la mano de obra. Y la mano de obra, hoy por hoy, no podemos hacer frente, porque los ingresos son demasiado bajos por el tema que no tenemos recaudación. Así estemos trabajando en la calle, nuestros gastos son superiores a los ingresos. Por ejemplo, gastamos aproximadamente 300.000 pesos de combustible y los ingresos no superan los 120.000 pesos. El salario de nuestro personal se paga con recursos que son de la parte del complemento tarifario. Este complemento tarifario normalmente, en los primeros días, la provincia hace su aporte, que es un aporte fijo desde el año 2019, cuando se dejó de subsidiar al transporte del interior. Por supuesto, esto normalmente ingresaba a las arcas de las empresas el primero o el dos. Y nosotros, el cuarto diario, con esos recursos que nos ingresaba, pagamos parte del salario. Y se completaba el salario con los ingresos que venían desde la nación. A veces, normalmente, esos ingresos eran alrededor del día 15. Todo esto se ha ido retrasando y nuestra gran preocupación hoy, aparte de no estar prestando el servicio, es que hacemos con nuestro personal que ya mañana vamos a estar a día 8 y no hemos recibido todavía los aportes. Ahora, Marcelo, le pregunto, teniendo en cuenta que mañana hay una reunión, ¿hay alguna posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Por dónde podría existir esa posibilidad de acuerdo para que nuevamente el servicio se pueda prestar en la ciudad de Paraná? Bueno, hay dos alternativas. Una alternativa era que el Ministerio de Transporte de la Nación aporte los fondos que se han dejado de recaudar por la pandemia, cosa que lo hace en Capital Federal, y en Capital Federal están con los sueldos al día y los aguinaldos pagos. En el interior, no. Nosotros por eso decíamos que habría que buscar alguna alternativa de, por lo menos, que sean iguales las condiciones que se tienen en Buenos Aires como en la provincia. La respuesta de transporte es que ellos ya no tienen recursos y que la responsabilidad está en manos de los gobernadores, que, dado la pandemia, se han girado aportes adicionales, cosa que nosotros creemos que es muy difícil, porque hay prioridades. Los gobiernos provinciales tienen prioridades, ya hemos indagado, y no podemos conseguir en ninguna de las provincias del interior del país que pongan mayores recursos, porque lo están ocupando para cubrir todo el aspecto sanitario. Bien, entonces, parece que mañana no habría ningún tipo de posibilidad de acuerdo, habrá que esperar a la reunión, pero en principio, por lo que usted menciona, la situación es sumamente complicada. Habrá que seguir, entonces, de cerca cómo siguen las negociaciones. Sí, la preocupación, Fernando, la preocupación nuestra es que mañana nos ingrese algún dinero y que nuestro personal pueda tener para sus necesidades básicas. Sin duda, claro. Nosotros no tenemos otro recurso porque no recaudamos ni para el gasoil. Por lo tanto, mañana creo que la provincia va a liberar fondos, y todos esos fondos van a ser trasladados para el personal. Nosotros creemos que es prioritario que nuestro personal tenga por lo menos el 50% de su salario para poder dar cuenta de un problema humanitario. Sin duda, Lice, le agradecemos mucho esta comunicación, y obviamente será un tema que seguiremos de cerca mañana para ver si realmente se puede pagar a los trabajadores y cómo resulta este encuentro. Ha sido muy amable. No, por favor, gracias a usted. Buenas noches. Seguimos.